Mientras exista el deporte, existirán las emociones. Deporte Lauken Radio, lunes a viernes de catorce a quince horas. Y se siente. Continuamos con más Deporte Lauken Radio y ahora sí lo vamos a dejar a Rubén que lo conoce un poquito más a Alan. Le vamos a dar la presentación oficial. Bueno, hoy tenemos una, ¿podemos decir una joven promesa? Sí, sí, sí. ¿Lo podríamos decir? Viste, como cuando aparece un nueve, viste, que ya la para, la toca, mira, levanta la cabeza. Bueno, estamos con Alan Algañarás, quien se ha dedicado desde muy joven al periodismo. Muy buenas tardes, Alan, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Alan, bueno, y soy periodista, como lo acabas de decir. Desde muy chico tengo doce años y nada, fui con todas las periodistas y estoy muy agradecido que me hayan invitado. Porque lo empecé a encontrar en el camping y entonces ya todo el mundo dice, no, porque el periodista, Alan el periodista, y bueno, hasta que por allá un día vino y se presentó, ¿eh? Sí, sí. Bueno, de ese momento he visto que estás cubriendo mucha cantidad de eventos, en general deportivos. Sí, 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 yo hay gente que me pregunta, vos te dedicas solamente a esto, yo me dedico de todo tipo, tanto fútbol, deporte, día de mujer como ejemplo de hoy, de todo, todo lo que pasa en Tranquilauque, todo sería, no es solamente un específico de fútbol, todo, digamos. Bien, empezamos a ver que primero estabas con un micrófono, un celular, después ya te vimos con un trípode, después te vimos con una máquina de sacar fotos. Sí, sí, bueno, la máquina de fotos es nueva, es una máquina bastante linda que, bueno, que tuve una reunión con el internante de acá y fue algo muy, una experiencia linda, y la verdad que estoy muy orgullosa de por donde estoy yendo, cámara, trípode, sería, 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 yo empecé a esto como Susana de la Escuela 46, viste, Susana me donó el, esto, el micrófono, el puf, que se dice el, bueno, y bueno, yo se lo pedí que diga noticias, me lo consiguió re contenta yo. Tenía un micrófono de parlante que no andaba, después, bueno, no era de buena calidad el audio. Después me compré un micrófono que es para personas, se lo puse, se lo conecto al coso, al teléfono, entonces así como que es ahora como este micrófono. Entonces fui así, así, poco a poco, fui comprando iluminación, como ejemplo, la otra vez fui con iluminación a Barro Alegre, para las entrevistas, y poco a poco con más trípodes, ya no sé ni a dónde meten los trípodes en mi casa. Bien, ¿qué haces con ese material que estás grabando, que estás filmando? En este material lo subo a YouTube, o sea, lo subo a YouTube, después lo comento en Instagram, en Facebook y WhatsApp, en el número de WhatsApp, y nada, eso lo comento para que lo miren, y ya tenemos como 130 suscriptores de YouTube, y la verdad que, bueno, vamos a hacer un agradecimiento por los 100, porque no me esperaba este número. Yo, bueno, perdón, pero me quiero acordar de los comienzos de Deportelauquen. Subimos la página y nos poníamos contentos cuando 10 personas miraban ese día. El día que llegamos a los 100 hicimos un festejo, lo que está diciendo él está acordando las cosas que nos pasaron a nosotros con Deportelauquen, ¿no? Bueno, la otra vez me sorprendí en un short, se llama un short, que llegó a 2700K, en un video corto, y recién me doy cuenta que llegó a K. La verdad que bastante bien, nunca me esperé esas vistas, y cada video está entre 85 vistas, 90 vistas, uno de los más videos de más vistas es de 190 vistas, y para mí, y bueno, para el editor, que tengo un editor, estamos muy orgullosos de esto, ¿no? Mi editor se llama Bautista, es el que edita los videos, ahora en estos días estoy, digamos, subiendo todo yo, y poco a poco se van sumando en este equipo tan bueno, ahora se sumó otro editor, y este es bueno porque, para mí es algo bueno que la gente me diga, sos rechico y sos periodista. ¿Cómo arrancaste con el tema? ¿De chiquito ya te interesó el tema del periodismo? ¿Cómo? ¿Mirando a alguien? ¿Siguiéndolo? No, no, mirá, yo cuando era chiquito no me fui por el lado de periodista, fui por el lado de bombero, era muy fanático de los bomberos yo, en todas las tortas de bombero de mi cumpleaños, pero bueno, a los 11 años me fui por el lado del periodismo, que Juan Pablo Álvarez, no sé si lo conocen en Rebaño Music, me enseñó cámara de foto, entonces... Aclaramos para el que lo conozca, el Tano. Ah, bueno, no sé cómo le dicen, yo lo digo así, bueno, me enseñó eso él, entonces fui, al otro día pensé, bueno, puedo empezar con esto, que es bueno, que me va a ir bien, bueno, el primer video que subí fue de Boca y River, el 11 de diciembre del 2022, fue con 67 vistas, hace 5 meses, y me fue bastante bien, y uno de los primeros videos que tiene 67 vistas. Así que nada, la verdad que muy orgullosos, después fuimos creciendo poco a poco, y cuando llegué a los 90, mirá, me pasó algo que estaba contenta una vez, tenía 99, no, 97 suscriptores, después llegó a los 99, bueno, poco para los 100, digo yo, ¿viste? A mí el otro día tengo 96, me bajaron los suscriptores, digo yo. Contamos la nuestra, ¿no? También. Sí, sí. Y bueno, pero después subieron, y subieron más, 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 poco a poco, bueno, me hice la remera, ahora me voy a hacer la gorra donde dice Instagram y mi Facebook, y que llegue a la noticia, es que, nada, a full, a todos los días, en todos los eventos, tengo el municipio que me mandan todos los jueves, a partir de la una, todo lo que va a pasar en Trekelauque, en que me aceptan como un canal, también, viste, que siempre en las reuniones del intendente y eso, me aceptan como uno más, y eso me gusta a mí, que me acepte como uno más. Esa presentación del Globo Terráqueo girando, y a las noticias, que uno mira y parece un noticiero internacional, ¿eso te lo armó el diseñador, el editor? No, 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 yo me lo armé yo solo al canal, fui cambiando de escudo a escudo, imagínate, de entrada a entrada, cambiamos todo, realmente yo, íbamos este sábado en vivo, en YouTube, agradeciendo, pero lo tuvimos que cambiar, porque yo tengo otros conocimientos, y bueno, vamos pronto a anunciar, y nada, vamos a presentar cosas nuevas, y bueno, en la entrada, la intro, se va a quedar para siempre, porque nosotros vivimos cambiando poco a poco, siempre la entrada, entonces esta entrada es buenísima, yo quería copiar como la de Canal 12, pero el editor me dice, no, no, no se puede hacer eso, entonces digo, bueno, bueno, listo, no pasa nada, me hizo una simular, igual a esa, así que nada, intro nueva, calidad buena, y tengo que ver cómo se pasa la foto del video a la compu para ya tener más o menos eso ideado. Le queremos comentar a la audiencia, bueno, yo lo vi en el tría, en el tría que organizó Barrio Alegre, ahí lo encuentro, y muy expeditivo, siempre metiéndose, buscando la imagen, mirando, preguntando, porque me consultó un montón de cosas también, como nosotros también estábamos ahí haciendo también la cobertura, y la verdad que me encantó, y yo vine acá cuando lo comentábamos con Rubén, le decía, me hizo acordar a mis comienzos, yo también de muy chico arranqué, me gustó siempre el periodismo, más que nada el periodismo deportivo, no tanto, no, en ese tiempo no había video, no, no, no. Pedro está hablando sin micrófono, pero bueno, sí, 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 pero bueno, me hizo acordar a esos tiempos, a esos comienzos, y la verdad que me encanta que haya gente joven que se empiece a meter en esto, y que le meta para adelante, ¿no? Vos sabés que hoy también estuve charlando porque dije quién iba a venir, y eso, y me decían que José María Muñoz arrancó también de muy chico, andaba de pantalones cortos y haciendo entrevistas, tal vez un poquito más, porque recordemos que en aquellos años el pantalón corto se usaba, he entrado en la adolescencia, ¿no? Y después una vez que madurabas recién empezabas a usar pantalón largo, pero bueno, también. Bueno, Alan, has cubierto algunos eventos, has recibido crítica de la gente, me refiero a crítica buena, ¿no? O sea, ¿les ha gustado o no les ha gustado? Mirá, he visto muchos comentarios que dicen, me encantan tus videos, pero ninguna crítica que dicen, qué mal lo haces por ahora, ninguno, ¿viste? Pero es bueno que esos comentarios, yo les decía al principio, en el video de todo lo que hicimos en el año, también que tenemos un video, que yo con un 5 likes, yo estoy contento, o las vistas, que tampoco no le da gente like, pero sé que le miró ese video, que lo miró del todo, y está bueno porque me gusta que lo miren, que como te decía, que me hacete, es como un canal ya de 12. Te voy a decir que fui a Canal 12 también, con Lucas Rodríguez, no sé si lo conocés. Ah, claro, Lucas Rodríguez además es, Lucas Rodríguez además, compañero mío de teatro. Ah, mirá. Bueno, fui Lucas, me invitó a Canal 12, y nada, me enseñó todo, el vistas que están en género cultural, y nosotros también vamos a empezar con género cultural poco a poco en el canal. Bueno, estamos, van a venir cosas nuevas, pero no siempre con género cultural, porque es difícil editar, muy complicado eso. Nada, fui, vi la cantidad de cámaras, vi que había seguridad, no supe que en esa guaridita que hay ahí, no había seguridad, pero bueno, nada, es muy lindo Canal 12, nunca fui, y una experiencia muy linda también, que me hayan quedado en el programa, y vos sabés que ayer, me sentí como especial en Canal 12, y no fui ayer que fui, pero ayer en Canal 12 hubo como un error, ¿viste? ponían que Canal 12 pone las imágenes cuando uno habla, no pusieron los títulos, y no pusieron, que mierda, que estaban dando coso, el chico que estaba ahí, estaba así, así nomás, comodito, entonces lo avisé a Lucas, que avisa al director, que está saliendo sin la pantalla, y nada, la avisé, y me dijeron gracias, muy especial, no hay que pagar ahora por hacer testeo, bien, hoy por ejemplo, que estuviste trabajando con el Día de la Mujer, ¿qué hacés? Mirá, hoy con el Día de la Mujer, todavía no me enteré lo que se iba a hacer, vi, pasé por ahí el centro, vi que está en la calle cortada, supongo que van a hacer una marcha o algo, así que vamos a ver qué hacen, y calculemos que, viste que la mayoría no es un día especial para algunos, porque bueno, mujeres que murieron, pero bueno, tampoco algo, no sé si tomar nota o no, pero bueno, eso depende, por ahí viste que hacen un video del Día de la Mujer, y no. En cuanto a lo deportivo, ¿próximo evento a cubrir? Próximo evento, todavía no tengo en planes eventos, porque como te decía, me manda el municipio, todo lo que pasa, siempre me entero por las redes sociales yo, viste, y es algo que siempre miro, miro y después voy a cada evento, viste, por ahí hay veces que miro, uy, este puedo ir, y ya pasó el día y no pude ir, como ejemplo ahora tengo que ver, averiguar qué es lo que va a haber, y a qué hora empieza hoy. Con respecto, bueno, también vas a la escuela, o sea que te complica esto también en algunos horarios. Mirá, los horarios son bastantes, yo voy al polivalente, yo le digo poli, pero tiene otro nombre, yo le digo poli, es polivalente. Sí, entramos a las 8 de la mañana, dejo un saludo, mis compañeros están ahí, al frente de la escuela, escuchándome, entro a las 8 de la mañana, hasta las 2 y media, y entro a las 2, hasta las 6 de la tarde, así que imagínate, todo el día ir metido dentro de la escuela, pero bueno, como hicieron paro, no tenía que ir a la tarde, así que sí, sí. Bien, ¿te gusta cubrir los eventos deportivos? Más allá que hablas de otros temas, ¿a vos te gusta practicar deporte? Mirá, yo jugaba fútbol, antes, este, nada, era arquero, jugué, ay, a ver, si me acuerdo, en progreso, fue el último club que jugué, el primer club, creo que fue, jugué al, ferro, después fui a la guasquita, fui a, bastante, pero bueno, en progreso, me quedé como, en arquero, por, porque bueno, no puedo correr tanto, y, y nada, y esa. Bien, ese sonido que escucharon, era un celular. de subir la nota. Bueno, Alan, algo que quieras decir, que no te preguntamos. Bueno, no, por ahora no, que me hiciste. comentar alguno de los eventos que viste, desde el lado de esta, de este, de este periodismo que estás realizando. Sí, mirá, tengo que contar un evento que, que me pasó, no es como decía Canal 12, que es distinto, no sé, de muy profesional, muy, de cámara profesional, todos con teléfono, imaginate, y, y también ir a, a como ejemplo, que me invitan un vaso de agua, un vaso de jugo, algo para comer, es algo que, nunca pasa, a los noticieros, y es muy orgulloso para mí, eso. Bien, ¿algo que quieras decir? Bueno, eh, ¿se puede dejar un saludito? Sí, por supuesto. Jessica, la Jessy, la Jessy, es la, es quien coordina el hockey en Barrio Legre. Sí, me está escuchando, así que nada, me está grabando esto, porque yo, lo quería tener en la cuenta, así que nada. No sé si se puede pasar, un videíto, o algo en el audio, después. Sí, se lo tendríamos que pasar a Juan, a ver, para que lo pase. Bueno. Ahora vemos cómo hacerlo. Dale, listo, así, puede ver algo, y sería escuchar, y más o menos. ¿Cuánto dura? Es un video de Barrio Legre, que se hizo, de, que se hizo el ciclismo, viste, de, la, la Rural Bay. Sí, Rural Bay, bueno, ese es cortito, de, tres, cuatro minutos, más o menos. Bien, bueno, ahora se lo pasamos, vemos cómo lo podemos pasar. Listo, bueno, voy a pasar mis redes sociales, por si alguien me quiere seguir, en YouTube me pueden seguir, Alan, Noticias, 11, es todo separado, el número 11, en Instagram me pueden seguir, en Alan, en yo bajo noticias, yo bajo 11, y bueno, Facebook todavía no tengo, pero bueno, pronto vamos a tener ahí. Completito el niño. Sí, sí, hace de todo un poco, y la verdad que bienvenido, y ojalá sigas con esto, porque está muy bueno. Gracias, me manejo todo en bici, imagínate, no, todo en bici, vivo cansado, todo el día, pero no, para, nunca para. Sí, el otro día me preguntó, porque bueno, quería consultar cómo iba a ser la maratona nocturna, y eso, entonces, estaba en la casa de un amigo, paró para, para hacerme las preguntas, y arrancó para la casa, viste, todo en bici. Así que nada, sí, sí, todo, siempre consulto, y después veo si puedo, depende de los horarios, y eso, viste, hay veces que tengo los eventos, a los mismos horarios, por ejemplo, el último evento que fui a Barro Alegre, tenía otro, que era en, en el teatro, entonces tenía que elegir, uno de los dos, o si no, lo que pasa es que, nos dividimos, el, el editor va a uno, y yo voy a otro, entonces podemos hacer así, pero no nos da el, podemos repartir trípode, pero no podemos repartir la cámara, imagínate, así que, así que, es complicado, todo. Bueno, pero de a poco, de a poco lo va a ir haciendo, y va a ir creciendo, seguramente. la verdad que sí, estoy muy contenta. Bueno, bien, buenísimo, Alan, bueno, si algún día tenés alguna noticia, que quieras difundir, algún trabajo tuyo, siempre que sea de audio, y cortito, por ahí lo podemos pasar por acá. Nosotros estamos todos los días, de lunes a viernes, de dos a tres, y bueno, todo lo que tenga que ver con el deporte, nos gusta difundir todos los deportes, así que, un ejemplo, vas mañana a ver golf, polo, lo que sea, y querés hacer un micro, lo pasamos. Listo, muchas gracias por haber invitado. Gracias, Alan. La palabra de Alan Algarñarás, que estuvo aquí presente en los estudios de la radio, junto a nosotros en Deporte Lauken Radio. Hacemos la segunda pausa, y ya cuando retomemos, nos metemos con información, de lo que ha dejado el fin de semana, todavía quedan algunas cosas pendientes, y de lo que se viene, porque hoy hay un lindo partido, para ver en la tele, Bayern Munich, Paris Saint Germain, aquellos que quieran verlo, lo pueden ver, lo van a poder disfrutar, va a estar seguramente Lionel Messi jugando. Pausa, y enseguida volvemos. Siempre estamos mano a mano con el deporte. Y te contamos todo. Deporte Lauken Radio. Integrantes. David Díaz, Pedro Mestre, Rubén Islas, José Goico Echea. Lunes a viernes, de catorce a quince horas.